Mi nombre es Vanina, la convocatoria es abierta, como dijeron las chicas, no solo para los directivos, sino también para los cooperadores, para padres de las escuelas que estén interesados en participar y que quizás no conozcan el funcionamiento de la cooperadora. Como dijo Florencia, nosotros somos el equipo de la dirección, así que estamos constantemente con las problemáticas de las cooperadoras, así que bueno, venimos con todos los conocimientos que tenemos, con material para poder ayudar, para que la gente se sienta cerca de nosotros y que no sea un impedimento formar una cooperadora, sino brindarle las herramientas para que puedan colaborar con la institución, ya sea de sus hijos o nietos. Las cooperadoras son realmente muy importantes en todo establecimiento escolar, pero tienen varios problemas, pero uno o dos de los problemas es, primero formar la gente para que forme esa comisión, que no es fácil hoy en día. Y después también el cobro de la mensualidad de la cooperadora, que hoy en día cuesta muchísimo juntar. Sí, nosotros lo sabemos, de hecho a lo largo del año anterior, una de las inquietudes que más recogimos en todos los distritos fue cómo fomentamos la participación. Y creemos que uno de los mejores espacios para fomentar el vínculo sano en la comunidad educativa es generando estos espacios de interacción entre los docentes, los papás, los consejeros escolares, y que en ese espacio ellos puedan fortalecer las relaciones que tienen. Por eso el programa se llama programa de fortalecimiento, porque no se trata solo de fortalecernos a nivel gestión, papeles, burocracia, sino fortalecernos también a nivel vincular, que fue algo que nosotros detectábamos que era necesario darle un empujón. Y por otro lado, lo que me preguntabas de la cuota social, nosotros estamos acomodando todo. Sabemos que suele ser a veces una traba, pero intentamos que eso no influya demasiado en la participación, sino que aunque un papá no pueda aportar a la cuota, pueda aportar de otras maneras, pueda aportar yendo un día, ayudar en la escuela, en alguna jornada voluntaria. Entonces creo que si se empieza aportando desde la participación, después aportar desde por ahí lo económico no es tan complejo. Pero primero hay que abrir la comunidad para que los papás puedan acercarse y entender la importancia de ese aporte. Bueno, la verdad que los felicitamos por este primer encuentro, y ojalá que se pueda repetir y que todos entendamos que la cooperadora está dentro de la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias.